Lo único que les ha quedado a los estudiantes expulsados de las universidades públicas es denunciar la arbitrariedad que dos años después persiste contra ellos. Básicamente nosotros encontramos que a nivel nacional por lo menos fueron reconocidas oficialmente 109 expulsiones universitarias, de las cuales solo 13 fueron revertidas, que fueron las que se dieron en el caso de la Universidad Nacional Agraria y continúan actualmente al menos 96 estudiantes expulsados de las universidades públicas en Nicaragua, a quienes no se les ha dado ninguna respuesta. Cabe destacar que la UNAM Managua ya publicó en su mecanismo de ingreso 2021 que los estudiantes que fueron expulsados igualmente no pueden intentar siquiera volver a hacer examen de admisión, lo cual es preocupante y es una de las causas por la cual la acción universitaria sigue buscando proyectar este tema para poder encontrar una pronta solución que les permita a los estudiantes reintegrarse a las universidades de las cuales fueron expulsados. Rivera señala que debido a esta situación los jóvenes han tenido que buscar alternativas para continuar crecimiento espiritual, para continuar en crecimiento profesional. Ha sido una forma diversa, cada estudiante ha tratado de seguir con su vida aprovechando las oportunidades que aparecen. En este caso, la resiliencia ha sido una de las mayores cualidades que hemos tenido los estudiantes expulsados, ya que hemos tenido que irnos adaptando a los contextos que nos ha tocado vivir e irnos reinventando incluso. Muchos estudiantes actualmente han obtenido la posibilidad de seguir estudiando, bien sea su carrera en otra universidad o por lo menos estudiar otra cosa mientras encuentran una respuesta que les permite reintegrarse a las universidades en las cuales estaban. No obstante, Marco, este tema no es una solución completa, no todos los estudiantes actualmente han podido obtener esta posibilidad, ya que el apoyo tampoco ha sido muy abierto para una población tan grande como esta. Sí hay varios estudiantes que hemos optado por estudiar otra cosa, por ir aprovechando el tiempo de concursos con otras carreras, que bastante caso se ha dado muchos estudiantes que empezaron a estudiar otra cosa. Sin embargo, estas son como alternativas que se están tomando para que el desarrollo personal de cada joven no se quede estancado como lo hicieron en 2018 a causa de las acciones universitarias. Marcos Medina, Noticias 12.